Y seguimos. Y de hecho, terminamos, porque le doy la palabra a Raúl Oliván, que ha preparado un cierre colectivo, él y su equipo, mira qué cantidad de pequeñas celdas están iluminándose en este maravilloso tú. Entonces, no digo más, porque ya he hablado 11 horas y la mesa está llena de droplets de mi saliva. Te doy la palabra. Raúl, ¿quieres la palabra o esperamos que se entienda todo? Tengo la palabra. Adelante, pues. Infinitas gracias, Antonella. No hay mosaico en el mundo para que quepan las mil personas que han participado en la curva. Es imposible que quepamos todas, pero hay algunas que hemos estado mucho al pie del cañón. No es que incluso no nos conocemos entre nosotros y que llevamos muchos días colaborando en online. Y en fin, bueno, pues una pequeña muestra de toda esa gente. Estoy viendo a Richie por ahí con un disfraz. Bueno, en primer lugar, a la que se acaba de despedir, Antonella, infinitas gracias. Qué enormidad de maratón de 12 horas se ha cascado, Antonella. Muchas gracias. Increíble. Creo que si ya éramos fans todos, ahora ya estamos ya rendidos ante ti para siempre. Raúl, este es mi formato mínimo, 12 horas, top es 18 horas, a veces 24. Seguir. Bueno, mucha gente, la gente que está detrás de la realización también de este evento. No sé si un total de 12 personas. La verdad es que parece más fácil de lo que es, pero nos hemos convertido en una pequeña productora. A la gente de Team Lab, a la gente de Media Lab y a la gente de Lab. También a Daniel de Telefónica, que está por ahí. Y a Silvia, que fue la persona que engañé para que nos ayudara a producir. Daniel también lleva las 12 horas del tirón. Muchas gracias. Y bueno, en fin, muchas gracias a mucha gente. A Mariana Martínez de Ainhoa, que han hecho esas ráfagas maravillosas tan sentidas. Como además ejemplo de otros muchos voluntarios, del grupo de voluntarios de moderadores del foro, de moderadores del mapa. Muchas gracias también a las 22 nodos de Frenar la Curva, que no han cabido siquiera. Es que era imposible que cupieran todos. Les hemos dicho que habrá que hacer el Festival de Argentina y el Festival de Colombia y el Festival de Chile. No porque, bueno, pues este evidentemente tenía esa doble lógica de Festival Iberoamericano, pero también un poco, bueno, pues de España, ¿no? Gracias a toda esa gente. Y bueno, y gracias sobre todo, pues a los que estáis viendo en pantalla, que voy a ir enumerando uno a uno. Nos hemos prometido a nosotros mismos que seríamos muy concisos, porque si decimos mucho todos es imposible, pero algo así como que ha supuesto Frenar la Curva para cada uno de nosotros, ¿no? Voy a empezar por Dantar, por Alex Dantar, que fue ese developer épico que se levantó la plataforma él solito en 24 horas de forma, en fin, increíble y que fue, bueno, pues clave en que todo sucediera tan ágil y tan rápido, ¿no? Alex, te tienes que desmutear si quieres hablar. Vale, voy a ser muy corto y muy breve. Para mí ha sido un proceso humano, inspirador e hiperacelerado, donde sobre todo he aprendido a ayudar, a saber cómo ayudar. Y sin duda ha sido una fuente de inspiración para entender que el humano está por encima de lo político y de lo económico. Muchísimas gracias, Alex. Pues muchísimas gracias. Estoy viendo también por ahí a Carmen, que ha sido la parte de diseño la que ha llevado sobre todo la landing, que le hemos, en fin, hecho mil cambios y nos ha sufrido increíblemente. Y además se acaba de incorporar al lab apenas hace unos días, con lo cual, qué mejor manera de incorporarse al lab que gestionar una pandemia. Muchas gracias, Carmen, y al equipo de Grito Visual. Gracias. Muchas gracias. Es una experiencia increíble, frenética, pero me llevo lo mejor de todo el equipo que hay detrás, porque ha sido un placer trabajar con todos vosotros. Muchísimas gracias por la experiencia. Gracias. Qué bien, Carmen. Estoy viendo también a María e Isabel, que les hemos hecho el nombre compuesto, aunque en realidad ellas no se conocen desde, creo, vamos, o al menos no. Lo que pasa es que le llamamos María e Isabel porque las fichamos a la vez para conectar todo ese mapa con la realidad social. Estábamos muy en lo digital, pero había que trabajar con las organizaciones sociales, las ONGs, como han explicado en su taller. Y, en fin, muchísimas gracias porque la vez da mucha dimensión orgánica y humana al proyecto. Bueno, yo por mi parte, la mitad María y Isabel. Yo quiero dar las gracias porque para mí está siendo un chute de energía brutal y un aprendizaje enorme. Y solamente puedo decir que ojalá sigamos construyendo soluciones y futuro desde lo colectivo, porque es la mejor manera y así sí que tendremos un futuro mejor, yo creo. Y yo, poco más que añadir, también dar muchísimas gracias al equipo. La verdad que para mí ha sido una ilusión y ha sido extremadamente intenso todo el proceso, ilusionante. No os conozco a nadie personalmente y me siento amiga ya de todos. Y desde el lado humano, pues, bueno, este ayudar y ver que las cosas cambian y que tienen sentido y que se pueden ir construyendo. Y que, además, con esa falta de burocracia, no sabéis lo que le agradezco. Y, además, es que verdaderamente veo que es el futuro. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y muchas gracias, María. Muchas gracias también a Berta, en nombre de todo ese equipo de Team Labs, que acudió a la llamada de la bat señal que decía antes Rosa Cris, Félix, ¿no? Dice, espera que te voy a mandar alguno de nuestros paracaidistas de Team Labs, que solo tengo mil. Y, bueno, acabó llegando Berta, que es la cofundadora de Team Labs. Muchas gracias. No sé qué nos quieres contar, Berta, si en una frase. Comunidad paracaidistas. No, creo que ha sido emocionante hoy vernos, sentirnos cerca, ¿no? Creo que el festival me parecía una locura, son 12 horas, ¿no? Y, de repente, sentir toda la gente y todos los rincones de frenar la curva y de desafíos comunes ha sido muy emocionante ver a cada una de las miradas dentro del proceso. Creo que en siete días, bueno, en cinco semanas, en todo este confinamiento hemos conseguido encontrar un lenguaje común a determinadas comunidades que igual no estamos tan cerca habitualmente. Creo que el aprendizaje colectivo ha sido multinevel, multiescala, global. Ha sido maravilloso y creo que ahora tenemos la responsabilidad de, como ha dicho antes Richie, ¿no? Como del aprendizaje en acción, o sea, cómo activamos todo esto para que siga funcionando y realmente nos demostremos a nosotros mismos que hay una posibilidad de hacer las cosas distintas, ¿no? Y mil gracias a todos, alucinante Antonella el día de hoy y, bueno, que estamos juntos. Estaba a punto Antonella de saltar, ¿eh? Por el tiempo, así que... No, no, mira, tienes cuatro minutos totales y luego te quito el micrófono porque tenemos un concierto. Totalmente, que es lo importante. Estoy viendo por ahí también a Dan, ese youtuber que hemos descubierto hoy porque, en fin, sabíamos que lo sabe hacer prácticamente todo, programa, es que le da a todo. Le da igual 8 que 80, pero además es youtuber profesional, como nos ha mostrado hoy. Muchas gracias, Dan. Pues gracias a vosotros. Yo creo que hemos tenido una apasionante oportunidad de crear un kit de herramientas que va a ayudar a mucha gente a navegar en este mundo cambiante, pues, de forma un poquito más justa. Gracias, equipo. Estoy viendo a Richie ahí disfrazado de no sé qué porque, en fin, si tampoco hace falta a Richie, si tú te caíste ya en la marmita de pequeño. Si es que no hace falta que interpretes un personaje que ya lo eres. O sea, muchas gracias, Richie. A ver, yo no haría jamás un proyecto pro común sin ti, eso, aunque me genere a veces algún rodeo, ¿no? Pues, nada, yo sí me toca. Yo creo que hay que dar rodeos y que yo lo que he aprendido es que eso, ¿no? Que la demostración, lo que nos demuestran los tiempos extraños estos es que, frente a la normalidad, la vieja y la nueva, es que tenemos que seguir siendo extraordinarias, ¿no? Y que ni tigres ni elefantes, que seamos infantes. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Richie. Hoy se repitió, yo creo que más de lo que hubiera querido, que la cosa nace en Aragón y tal, pero la verdad es que las primeras horas saltó y fue una cosa colectiva de mucha gente, no solo de muchos territorios, sino también de otros dispositivos. Estoy viendo a Javi y Marcos que fueron, yo creo que los dos primeros laboratorios así importantes que le dieron triangulación a la cosa, ¿no? Y, en fin, Marcos, muchas gracias. Qué pena antes que te has caído de la conversación con lo que nos había costado montar esa mesa. ¿Cómo la has vivido tú? Bueno, yo muy contento también agradecido y transmitiros la alegría y el agradecimiento por parte de Medialab. Y nada más, a ver cómo seguimos con mandaturas. Muchas gracias, muchas gracias, Marcos. Javi. Bueno, lo de Marcos, Marcos os ha hecho sufrir a vosotros hoy, a los que estamos en el colaboratorio nos lleva haciendo sufrir toda la semana con esa conexión. Marcos, pídele a Medialab que te pague ya una conexión en casa nueva, por favor. Esto luego se graba, Javier, y luego va... Pero yo lo defiendo donde haya que defenderla, la petición, ya te digo. Bueno, muy rápido. Para mí, estas siete semanas han sido la prueba de que el ecosistema de innovación ciudadana, si se articula, es la hostia. Tiene una potencia impresionante y es también la esperanza de que pueda ocupar ese ecosistema articulado el lugar que le corresponde. Y en lo humano, para mí ha sido una cantidad de reprimir abrazos con todas vosotras. O sea, la mayoría no los conozco personalmente, pero lo que tengo es una cantidad de abrazos reprimidos que en algún momento habrá que liberar, sin duda. También por ahí Laia, sin cámara, no sé si es que te falló la conexión. Venga, Laia. Citilab con ella, motor del colaboratorio, que en fin, cuando nos dijo que iba a montar un grupito, nos imaginábamos a 10 o 12, no a 160. Yo lo que quiero decir es que con vosotras voy a donde haga falta y me enredo todo lo que haga falta. Muchas gracias, Laia. Sí, da gusto, la verdad. Han compartido antes un taller que a mí personalmente ha sido el que más me emociona porque me ha tocado lo local, lo aragonés y tal, que son Paco y Carlos. Carlos, que es mi mano derecha en el equipo del lab, que es la persona que hace que las ideas locas, estas rimbombantes que yo tengo, luego se aterricen y se conviertan en cosas concretas. Y que la verdad es que es imprescindible para el trabajo que estamos haciendo y que, bueno, en fin, él también es muy creativo y la verdad es que ha aportado mucho bagaje a este proyecto. Carlos, ¿quieres contarnos algo? No te escucho. No te escuchamos, Carlos. Paco, el hombre que todos los días me decía tengo a los voluntarios parados, Raúl, ¿dónde los mando? Tengo un ejército de voluntarios parados, ¿dónde los mando? Bueno, yo quiero dar eternamente las gracias por esta experiencia que ha sido una experiencia de vida y que nos acordaremos y que, como decían nuestros antecesores, dirán esto se lo contaréis a vuestros abuelos, mis hijos lo harán, pero yo también lo contaré, intentaré contárselo a mis nietos. Lo que sí que he descubierto es que, como ha dicho Víctor Viñuales esta mañana, nos hemos convertido en una gran comunidad, como la del Señor de los Anillos, en la que todos tenemos nuestras particularidades, pero entre todos sumamos rompiendo esas barreras y consiguiendo que se haga con la voluntad humana, que es lo más grande que existe en estos momentos, lo más grande que es ayudar a los demás. Raúl, que has terminado el tiempo, te daría dos minutos más. Venga, dos minutos muy rápido para darle una voz muy rápida precisamente al Lord of Maps, Pablo Ruiz Múzgui de Caleidos, esa persona culpable de que haya 18 mapas frena la curva por el mundo. Pues, bueno, yo tengo muy claro que mi verdadera patria son los valores y puedo asegurar que frena la curva está bien repleta de compatriotas. Así que yo brindo por ello. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Esa parte internacional que ha sido fundamental por Mauro y por Rosa, Rosa que, en fin, es imposible categorizarla en un rol dentro de frena la curva, porque lo ha sido todo, ¿no? Es omnipresente. Rosa, ¿quieres contarnos algo? Muchísimas gracias, de verdad, equipo, aquí y allá, a todo el equipo de América Latina. Creo que hemos tenido un impacto muy bueno y para mantenerlo necesitamos, de verdad, salir todos a la calle con mascarillas, un cartetín, una valleta, unas tijeras, dos cortes, y salir desde casa, de verdad, con mascarillas. Es una medida social como quedarse en casa y podemos, de verdad, perder una generación. Es una emprendedora social de serie que aprovecha su despedida para generar impacto. O sea, eso es lo que puede hacer. Mauro, te despediste ahora mismo, pero sí, una frase más. Nada, muy rápido. Creo que esto le da sentido a todo lo que hemos aprendido hasta la fecha. No solo lo que aprendemos hoy adelante, sino que llevamos mucho tiempo con estas cosas y esto le da sentido a lo que hemos aprendido. Así que, nada, muchas gracias a todos. Patricia, esa community manager y responsable de comunicación también culpable de que esto se haya convertido en una red infinita. Bueno, creo que nunca en mi vida he estado tan cansada, pero también es verdad que nunca en mi vida me he sentido más acompañada y gracias a vosotras, aunque he estado sola en mi casa, he podido transitar estas semanas de incertidumbre absoluta sintiéndome muy, muy cerca de vosotras. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y solo me queda Mariana, que es la contraparte operativa, la parte aterrizadora, logística, que hace que las cosas funcionen y que el festival haya funcionado. Muchas gracias, Mariana. Sí, no puedo estar más que agradecida. Para mí, Fren a la Curva fue como un espacio público, un espacio común de encuentro, de construcción totalmente imparable. Y lo que me gustaría ahora era dar un abrazo a todos e irnos de cañas juntos. Bueno, Antonella. Cierro. Vamos a cerrar. Entonces, gracias a todos. Vamos a tener ahora un concierto de cierre maravilloso con Gilles Martín, un músico multi-instrumentista, que es también productor, jefe de sonido, iluminación, un DJ, lo tiene todo. Y además es el coordinador del Sonolab, de la Unada de la Ciencia. Y mientras Gilles se prepara, porque el cierre lo va a hacer él, yo solo voy a recordar en cuatro líneas qué es lo que hemos hecho desde esta mañana a las 10 en este festival. Hemos repasado los protagonistas de Fren a la Curva, hemos repasado los éxitos del mapa, hemos repasado la experiencia extraordinaria de los makers y tantísimas de esas iniciativas ciudadanas que han ido brotando como las violetas entre las rocas. Hemos aprendido a ser mejores agentes de cambio con una serie de talleres que nos han enseñado a ser mucho más efectivos. Hemos hecho mesa redonda sobre la economía, la educación, la cultura, los grandes temas y hemos escuchado ideas para pensar. Hemos escuchado que aprender es obligatorio. Hemos escuchado que sabemos hacer cosas, tenemos capacidades extraordinarias y lo hemos descubierto. También hemos descubierto que el cronómetro y la brújula no bastan y ya es bastante difícil manejarlos los dos a la vez. Hace falta un espejo retrovisor para recordar dónde estábamos en el octubre del 2018 y estábamos en las calles y en las calles está el germen para la reconstrucción. Dejo el espacio a la música, creo que nos tenemos que mover en el canal de YouTube, no sé si ya lo hemos hecho, pero antes digo, si vais a salir, y ahora se puede, uno, distancia de seguridad, dos, mascarillas y al volver, lavaros las manos, por vosotros y por aquellos que no tienen el agua, no tienen el jabón, no tienen el fregadero y no tienen la casa. Gracias a todos. Hay gente que ha escuchado 12 horas, no sé cómo lo habéis hecho, pero lo habéis hecho.